Muy bien, estamos pasando un momento económico difícil. Familias que la están pasando mal por problemas de trabajo, que quizá no lo consiguen, porque bueno, comprar los alimentos también está realmente difícil, complicado. Y claro, llega el momento de los viajes degresados y hay algunas familias que con todo el dolor del alma le dicen a sus hijos, che, no podemos, no tenemos como para bancar ese viaje. Pero hay gente de cabeza gordo que está siempre dispuesta a ayudar, gente solidaria, compañeros, amigos. Y esta es una historia que tiene que ver con todo eso. Sí, porque en este caso sus compañeros, los compañeros de Belén, se convirtieron en el mejor regalo que ella puede tener y además le hicieron el mejor regalo. Porque justamente ella era uno de esos tantos chicos que pasan por esta situación, de no poder ir al viaje degresados por impedimentos económicos. Pero ella, sin embargo, estuvo siempre al lado de sus compañeros tratando de juntar fondos, participando de todos los eventos que ellos hacían. A pesar de no poder viajar. A pesar de no poder viajar. Participó en todo y siempre con la mejor onda. Ellos tomaron la determinación de darle su viaje de egresados, de elegirla como liberada para que pueda tener ese viaje junto a ellos. Elegieron el momento y se lo dieron en forma de regalo. En forma de sorpresa. Y esto quedó además registrado porque sus propios compañeros lo grabaron y se viralizó en las redes sociales. ¿Querés ver el momento? ¡Dale! ¡Lo vemos! ¡Gracias! ¡Vamos, dale! Con la agrupación te queremos hacer un regalo. ¡Unimos! Me parece que yo sabo lo que es o incluyo lo que es. Es fuerte, ¿eh? Ahí la veíamos a Belén llorando cuando recibió ese regalo que no se esperaba porque le dijeron que en ese momento iban a tener una reunión en el aula para debatir un tema. Una mentirita. Y ahí la sorprendieron y se emocionaron todos, no solo ella. Esto pasó allí en el Instituto María Auxiliadora, en Chajarí, en Entre Ríos. Y nosotros pudimos hablar con algunas de las compañeras, con la compañera que registró este video, con otra compañera que también estuvo allí participando de este momento tan emotivo. Gabi, si me permitís, esta chica, Belén, debe ser muy especial, ¿no? La quieren mucho. Generó todo esto por algo debe ser. Mirá las caras de los compañeros atrás, ¿no? Ahí los ves a todos sumamente felices porque estos momentos no solo llenan de felicidad a la persona que está siendo agasajada, recibiendo en ese momento el regalo y el reconocimiento, sino también a todos sus compañeros. Escuchamos a las amigas. A ver, ¿qué dicen? Nosotros habíamos salido al recreo y después, mientras todo estaba en el recreo, empezamos a buscar las cosas para darle la sorpresa. Y cuando terminó entramos todos a un aula y bueno, ahí le dimos el regalo. En realidad era como que ella no sabía nada, entonces nos pusimos de acuerdo en el circo que íbamos a hacer una reunión, como para que no se diera cuenta. Entonces entramos todos en un aula, nos pusimos en rebondas, qué sé yo, y bueno, ahí como que la llamaron a ella y le dieron el regalo. Fue muy lindo. La verdad que siempre Belén nos estuvo apoyando en todo, en los beneficios que se hacía para poder ganar plata para ir nosotros a Bariloche, aunque ella no podía viajar. Ella siempre nos ayudó y nos pareció bastante justo poder darle la oportunidad a ella de ir. Y bueno, decidimos darle uno de los pasajes. Nos dijo nada, estaba súper sorprendida. No, no se lo esperaba. Tipo, ella sabía que podía llegar a pasar, pero como tenía que ser unánime, no sabía si todos iban a querer. Y la verdad que cuando ella empezó a llorar, estábamos todos emocionados también y lloramos un rato con ella y la verdad que fue re lindo. Muy, muy lindo. Ay, Belén. Ay, Belén. Qué momento. Y sabés qué, doble premio, Belén. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el premio de que tus compañeros te reconozcan por lo que sos, por cómo sos y el premio de poder viajar con tus compañeros, Belén, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo te va? Hola, sí. No, la verdad que sí. O sea, estoy contenta, la verdad, por los chicos que hicieron eso. Me agarraron muy de sorpresa a mí. Pero no, la verdad que estoy recontra feliz. No puedo explicar la felicidad que tengo porque son una educación hermosa. Los quiero un montón a todos y la verdad que me agarraron muy de sorpresa. Decían allí los chicos, Gaby Sagordo también lo estaba contando, que a pesar de que vos te imaginabas que, bueno, que por problemas económicos en casa no ibas a poder viajar, sin embargo colaborabas en todos los eventos para juntar fondos, ¿no? Sí, o sea, yo, a la Joan, a mí, a más que nada, ¿viste? Que en el tema de vender anticipada siempre estuve presente, creo que en todos los bailes. Un montón de cosas ayudaban a mis amigas. Obviamente yo no ganaba nada de beneficios porque yo las ayudaba a ellas. Pero yo siempre estuve ahí presente para ayudarlos en todo lo que necesitaban. Belén, ¿y cómo sigue esto ahora? Porque, bueno, vos tenés el acceso al viaje de egresados, pero también falta juntar dinero para el pago del seguro, para lo que tengas que llevar allí para el viaje. Y en esto también tus compañeros, tus amigos, tu familia, están justamente realizando varias campañas. Sí, sí, bueno, como se hizo muy grave el video, abrimos un CDU para que puedan ayudarme. A mí, obviamente, a mi familia le cayó muy de sorpresa todo. Hay que pagar un seguro, tengo que ver la ropa que tengo que llevar, que me falta comprar, o sea, obviamente que todavía hay un gasto encima. Pero no es tanto como sería solamente el del viaje. Así que estamos haciendo esfuerzo acá con mi familia y, bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para poder cumplir con todas las cosas. Belén, lo último, lo último, cortito. Y acercate lo más que puedas al micrófono del celular, así te escuchamos todavía un poquito mejor. ¿Qué dijeron en tu casa cuando se enteraron de este regalo que te hacían tus compañeros? Bueno, yo apenas cuando me enteré, le avisó a mi mamá, le mandé el video todo, mi mamá estaba recontraemocionada, mi mamá se lo pasó a mi hermana, mi hermana estaba llorando, pasó todo por todos lados, estaba nerviosa a ella. Estaban todos muy emocionados, la verdad. Mi viejo también estábamos todos muy felices porque es una gran noticia para nosotros, una oportunidad de ella, porque mi hermana tuvo la oportunidad de ir en 2016 cuando no era tan grande el gasto. Y bueno, y ahora para ella, más cara mi hermana estuvo todo el día bastante emocionada y llorando por mí, estaba re orgullosa. Bien. Fue una excelente noticia para acá, para mi casa. Belén, un abrazo grande para vos, felicitaciones para los compañeros además, ¿no? Grandes compañeros, gracias Belén, gracias por atendernos. Gracias, gracias a ustedes. Y fíjate vos que en el medio de tantas cosas que hemos compartido en este noticiero, gente que roba, delincuentes. Tenemos buenas noticias también. Tenemos esto que nos permite, nos da oxígeno. Nos da oxígeno, nos da oxígeno, ¿no es cierto?